Días de tardes, un saludo muy especial a todos los hermanos de la Unión Europea, España, Italia, Alemania, a Japón también, a mi hermano Mario Vicente Bonemura y a la ciudad que me vio nacer, Tembladera, provincia de Contumasá, departamento Cajamarca, la tierra de los camarones y a la ciudad que me vio crecer, San Pedro de Yoc, capital de la provincia de Pacasmayo y cuna del héroe desobediente, mayor ejército peruano, don José Andrés Razuri. ¡Aplausos por eso, amigos! Digo, amigos, para ir de frente a la yugular, amigos, todo lo que yo acá con ustedes hemos analizado se está haciendo realidad. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ya ha pasado por diferentes circunstancias de la vida, ya sabemos cómo actúa la delincuencia, los delincuentes, porque el delincuente no es solamente aquel que entra a un banco, asalta, o aquel que vende droga, o aquel que roba un celular. ¡No! ¡No! Los delincuentes son aquellos también que se visten de eterno. ¿Para qué? Para con leyes robarle al país, hacer contubernio, legulladas, y eso es lo que está pasando ahora. Me voy a referir directamente al tema del señor Samir Villaverde, que está de moda por las hordas lumpenescas que hay en el Congreso. Esto ya se veía venir, amigo, ya se veía venir. Dice el señor Villaverde que la policía le ha hecho un reglaje, dice, que lo han seguido. Oye, Samir Villaverde, escúchame bien, ya sé tu jugada y ya sé la jugada de tu abogado. Claro. Si no le hacía, si no lo perseguían, o si no lo seguían, si no le hacen el reglaje, y si en esos momentos que salía del penal, ya estaba la avioneta, la avioneta lista para fugarse, así como se fugó Alan García, ¿y quién iba a pagar pasto? ¿No es el gobierno? El gobierno fue, si se fugaba, Samir Villaverde, iba a pagar pasto el gobierno. ¿Y qué iba a decir la prensa basura? Pedro Castillo lo hizo fugar para que no presente las pruebas. Otra, otra estrategia. Amigos, la estrategia es así, así. Dice, miren lo que dicen, esto es miserable. ¿Y qué es lo que dicen también algunos periodistas mermeleros? Ahora lo quieren meter a Samir Villaverde, dice que ha presentado pruebas, que hubo fraude, dicen las elecciones. Que Samir Villaverde ya presentó una prueba, que ha habido, dice, fraude. Oye, imbécil, oye, imbécil, tarado, a ti te están como colaborador eficaz por los casos de qué, de lo que ha habido en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ya hubo un informe que ha presentado la Comisión de Fiscalización. El fraude, conocimiento del fraude, ya lo tiene conocimiento la OEA. Estados Unidos, lo tiene España. Y, ¿por qué presentas ahorita? Dice, una prueba que ha habido fraude, dice. Puta, qué bestia. Señora Fiscal de la Nación, con todo el respeto que usted se merece, ya le estoy previniendo. Solamente lo único que me queda a mí como ciudadano peruano, nacido acá en el Perú y en esa linda y hermosa tierra de Cajamarca, solamente me tengo que decirle esto. Acuérdese, acuérdese de la señora Blancanelida Colán, que fue fiscal de la Nación y que le metieron presa 10 años por estar tapando actos inmorales ilícitos del gobierno de Alberto Fujimori. ¡Aplausos por eso, amigos! A un delincuente, a un delincuente como a San Miguel Villaverde, le están diciendo señor empresario. Amigo, ¿a un delincuente tú le puedes decir señor empresario? No, pues amigo, ¿cómo le vas a decir a un delincuente que se enfrentó a balazos a la autoridad? Le puedes decir empresario. ¡Ah! Pero ahí no queda la cosa, pues. ¿Ah? ¿Sabe cuál es la otra jugada, la otra estrategia de este tal San Miguel Villaverde y su abogado, que es experto, pues, en tapar cochinadas y defender mafiosos? ¿Sabe cuál es la jugada? Amigo del Perú profundo, amigo del extranjero, esta es la jugada. ¿Saben cuál es la jugada? Que San Miguel Villaverde quiere entrar a una situación de perseguido político. ¡Claro! Es la jugada perseguido político y la mafia lo pueda sacar del país como perseguido político. ¿Y sabe por qué lo quieren poner en ese rubro? Porque ya no hay pruebas. No tiene pruebas. Y esa jugada no es de ahora, amigo. Esa jugada ya es vieja, ya. La están sacando del cofre y le recuerdo. Y por último, este es un análisis propio que yo lo, por mi tiempo que tengo, por los tiempos ya recorrido. Amigo, hay muchos oficiales que son coroneles y para llegar a generales no se basan en sus conocimientos. No. Necesitan apoyo. ¿Alguien dijo? Político, pues, amigo. Apoyo político. Así de simple. Entonces quieren hacer méritos. ¿Y quién tiene mayoría en el Congreso? ¿Quién tiene? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. La derecha, pues, amigo. Ve, analice. Eso se llama analizar. Esto te lo dicen los politólogos que se presentan en Canal N, en Canal 4, en Canal 5. ¿Lo dicen eso? No, pues, no lo dicen. ¿No ve qué más creen en el empresario? Samir Villaverde. Amigo, lo que está, miren, lo que se está poniendo el señor Villaverde es que si no presenta las pruebas, sí, sí, lo que están haciendo es ponerle vigilancia a Samir Villaverde. Le tienen que poner vigilancia. ¿Claro? ¿Qué? Oiga, amigo. Yo le digo al pueblo peruano y le digo a usted, amigo del pueblo peruano inteligente, ¿usted cree que Pedro Castillo esté en un nivel de lumpe, de asesino, narcotraficante, en ese nivel está Pedro Castillo? No. No, pues, amigo. ¿Ah? Pero la prensa, la prensa basura, la prensa vermelera, esa que ha convivido años con la corrupción, que han permitido que empresas transnacionales saqueen nuestro país hasta ahora y van a seguir saqueando. ¿Por qué? Por los famosos contratos ley. Nadie los controla, nadie los supervisa. ¿Por qué? Porque estos vividores, zánganos, delincuentes del Congreso les tapan, fue la cochinada. Por eso crearon sus contratos ley. Para que ellos puedan saquear tranquilamente el país. Y avalado y apadrinado por estos mafiosos que están en el Congreso, de los grandes partidos políticos tradicionales y políticos tradicionales. ¿Ah? Ahí no están, atrás de acción popular y atrás del fujimorismo, están, pues, los grandes residuos fecales del APRA. ¿Y a quién me refiero? Jorjito de Castillo, Mauricio Mulde, ¡ah! Y Vitocho Belahunde. Los grandes politólogos del país. Esos nombres que he mencionado ahorita, amigos, ¿han sido algo positivo para el país? ¡No! ¡No! ¡Por favor, quiero que lo grite más fuerte para que lo escuche toda la acra! ¿Han sido positivos para el país? ¡No! ¡Aplausos por eso, amigos! ¡Aplausos! Ya despertó. Y no solamente los hermanos del Perú profundo, los hermanos del extranjero, que son más de 50 países que nos ven, hermanos. ¡Aplausos por los hermanos del extranjero que nos ven! y ya van a presentar su nota de protesta en las distintas embajadas de los países de Europa van a presentar ya su nota de protesta ¿por qué? por la gran corrupción que existe en este congreso basura y mafiosa amigos, voy a bajar un poquito el tono ¿por qué? hay una persona que se dedica a la parte humorística en nuestro país y no lo voy a dejar pasar por desapercibido no, amigo, no, 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 no mira, Carlos Álvarez escúchame bien escúchame y te lo voy a decir con bastante cariño te respeto tu profesión porque hermano, ser payaso, ser chistoso, ser comediante no es fácil dale sonrisas a un país, a una persona a millones de personas, no es fácil, amigo y Carlos Álvarez lo hace muy bien en ese aspecto no hay nada que decir pero amigo, me voy a lo otro, amigo Carlos Álvarez, con todo respeto te voy a decir tú tienes madre tienes hijas, tienes hermanas para mí te lo voy a decir en forma muy personal te has portado como un cobarde porque eso no se hace la señora, esposa de nuestro presidente muy aparte que sea presidenta o primera dama escúchame bien lo que te voy a decir, imbécil es una mujer y así sea de mi tierra querida Cajamarca pero estás ofendiendo a la mujer cajamarquina te estás haciendo, te estás portando como un lumpen o qué, o crees que el pueblo peruano se ha acordado no te recuerda a ti también como mafioso que te sujetaste que te pagó Keiko Fujimori para su campaña para que le hagas campaña y ahora te vienes qué, a burlar de una mujer eres una bestia basura con bodín, tronchista, arribista mira, mira, mira Carlito yo te tenía mucho respeto te tenía mucho respeto pero tú te metiste con la señora con la señora esposa del presidente y sabe qué Lilia Paredes escúchame bien y es como si te hubieses metido con mi propia madre claro, claro aplauso, por eso amigo eres un maldito desgraciado que tú, tú crees que sales a hacer tu payasada y a dónde, y a dónde todavía lo haces y lo haces en el canal basura donde están todos los residuos fecales de la política las bacterias y vienes tú a burlarte de una mujer sencilla, noble luchadora ¿por qué? ¿por qué? porque no tiene el pelo pintado como María de Carmen además aplauso por eso amigo y te tengo una chiquita por ahí te tengo una chiquita te tengo una chiquita pero no lo voy a decir hasta que yo esté convencido que es verdad porque a mí también me han dicho por ahí que tú venías con Beto Ortiz a darle comida a las palomitas acá en la Plaza San Martín pero eso todavía lo voy a certificar no puedo adelantar todavía ni un juicio porque de repente también se te ocurre imitarme a mí y como yo ya soy famoso bueno chiquita se imita me hace más famoso pero eso no quiere decir que no te vaya que no vaya a investigar qué ha sido a ver si esas palomitas todavía existen por acá que siguen, que siguen, que siguen que siguen amigo, eso es lo malo esto es lo malo mira, te estamos matiendo en una camisa de once varas ¿sabes por qué? ahora con qué cara oye, enlaca, imbécil a ver, andas tu gira con mi café por Cajamarca o por todo el Perú anda a hacer anda a los pueblos altoandinos a hacer tus payasadas amigo del Perú Profundo ya no vean ese programa basura por cada hora aplausos por eso, amigo amigo, es de los malos ¿y en qué se basan ellos? ¿en qué se basan? ¿que están apoyados por quién? por la grande mafia por la mafia internacional mafia nacional e internacional claro, eso no es y aparte para hacer ese chiste de vestirse de mujer y eso, eso no es gratis, amigo a eso le pasa claro, pues, le cuesta ¿para qué? para que para que la extrema derecha se esté matando de risa y nosotros hagamos hígado claro porque se está burlando, hermano no se está burlando de cualquier mujer porque la ofensa a Lidia Paredes es la ofensa para todas las mujeres altoandinas aplausos por eso, amigo bien, amigo yo me voy a aportar del temita voy a dedicarle solamente un minutito a esto mira, amigo cuando un general de división de brigada se va del ejército peruano cumplido sus 30 años de servicio y te lo digo con conocimiento de causa ¿ya? no pierden su beneficio se van como general le dan su sueldo su pensión y se van con su combustible pero ha salido hay un general Vizcarra que ya está en retiro que lo sacó creo el señor este que lo sacó el señor este pero el castigo fue en el cuando lo están involucrando en esto de los ascensos militares amigo los cargos de presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas son cargos de confianza no es que Pedro Castillo no, ya no, no ya cumpliste tu ciclo y punto ¿qué? y porque te sacan de presidente del comando conjunto ¿qué? ¿te van a quitar tu gasolina? ¿te van a quitar tu pensión? no, pues amigo no ¿sabe por qué se queja este señor? ¿sabe por qué? porque él posteriormente va a entrar al campo político y como él está esperanzado que van a haber diputados y senadores él quiere entrar de diputado así de simple amigo toda es deducción lógica el oficial que se mete a política cuando ya está en retiro y habla mal de la izquierda o del socialismo ¿por qué es? porque tiene ambiciones políticas pues amigo así nada más de fácil no necesita ser un politólogo de Alcurnia o tener apellido ni nada sino que acá la prensa basura no lo analiza así no lo analiza en todos los gobiernos ha habido eso ¿por qué? porque el presidente es el jefe supremo de las fuerzas armadas y de la policía nacional por eso por eso es que a mí me llama la atención ¿no? del supuesto reglaje que le han hecho al Samir Villaverde no amigo hay varios análisis ahí que hacer pero la prensa basura no lo analiza ellos lo ven por el lado ¿de qué? de joder a Pedro Castillo políticamente no dicen lo están siguiendo lo están persiguiendo dice a Samir Villaverde al empresario Samir Villaverde tremendo delincuente empresario amigos acá hay algo amigo que les he traído para que ustedes vean que uno yo siempre les he dicho amigo aquí no se hace calumnia ni injuria ni infamación ni nada porque yo también tengo que estar prevenido ¿me entiendes? tengo que estar prevenido ¿ven? a la señora Lugo Salar le han detenido ayer en el callón ¿le han detenido? ya salió ¿no? pero es una forma es una forma de amedrentar de amedrentamiento oye prensa basura si quieres si quieres investigame si quieres investigame conmigo no hay problema investigame nomás y ahí nos vemos ¿ya? ahí nos vemos amigo acá está acá está la prensa la prensa cree cree que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? aquí está aquí está amigo este disco este disco le va a remover los sentimientos a ustedes es un disco bien querido y es una cantante bien conocida acá en el Perú y en México y es una señora que canta bien bonito y ahora la van a escuchar amigos la van a escuchar este disco va para ti este señora Sol Carreño con cariño y ¿sabes de quién es el disco? ¿quién te la canta? Laura Bozzo con bastante cariño ahí va a ver ahorita ¿qué tienes que decir? ahora vos eso no vestidos de curas y de monjas recibían dinero escucha ¿qué cosa tienes que hacer? pero vamos investiga cruciando creo que en algún momento va a tener que hablar ¿no? de quiénes eran los meros meros porque yo y digo esto ya parezco mexicana yo conocía a Motecina y a Fujimori en el 99 si del 90 al 99 quienes estaban en América Televisión quienes conducían los programas políticos y quienes tenían la venda naranja por la cual recibían dinero ¿ustedes no lo saben? esos nunca le mandaron saludos a Motecina ¿sabes de América Televisión? en esa época en la televisión entre el 90 y el 90 ¿no sabe la prima de Crucidad que ahora no lo saluda y que le apesta a su primo hermano el que le dio trabajo soy de Carreñito pero que se llama Sonsito no estaba ahí porque hasta donde yo soy la prima de la de el Carreño yo adiós a mi adiós yo no amigo ahí está la bonita mozo dice ella acá está por si acaso soy un Carreño por si acaso no lo digo yo este disco no lo grabé yo este disco lo grabó la prensa basura esa que tú utilizaste para tirarle barro a Sonsito Carreño 10 mil dólares le daban mensualmente la mafia para qué para que le tapen todas las cochinadas pues que sea Montesinos y así Fujimori y lo pueden buscar porque yo no soy el dueño de Facebook ni soy inversionista de Facebook acá está soy el Carreñito y que tanto tanto y también esta está metida también junto con con la Pamela Berti también Pamela Berti se acuerdan que le pasé el video cuando Pamela Berti con dos periodistas más se bañaban con Fujimori se bañaban y Fujimori y la periodista dice pero tú por qué no te saliste no es que Fujimori había echado el llave a todas las puertas y que Fujimori le dijo Pamela ¿por qué no te metes al agua? no presidente hace frío está lloviendo así pues lo entrevistaban al mafioso de Fujimori y y y lo denunciaste Pamela Berti no lo denunció no lo denunció eso es secuestro ¿sí o no? sí claro ¿qué secuestro pues amigo? ese secuestro si a ti te encierran te echan llave en la puerta y no te dejan salir a no ser que le haya gustado el secuestro claro o de repente también le gustó la mermelada que le echaban a su pan claro claro eso es lo más posible ¿no? porque si no ya hubiese empezado su medio su medio a toda esa mafia lo dependió ¿sí o no? claro entonces acá está amigo le voy a leer este pequeño miren lo que dice miren a dónde se quiere meter el Samir Villaverde no primero primero le voy a leer este documento dice así Jorge Montoya admite que no se aprobaría el retorno a la bicameralidad el vocero de la bancada de renovación popular Jorge Montoya se pronunció respecto al dictamen que me paran boicoteando este ya dice así que propone el retorno a la bicameralidad en el congreso y dijo que no llega solamente tienen 87 votos nada más nada más 87 votos pero que ellos van a seguir dice van a seguir insistiendo dice por qué porque la bicameralidad es beneficioso para el país ¿es verdad eso? amigo ha ido a provincia Montoya y lo han votado como un perro aplauso por eso amigo ha ido a hacer campaña ¿para quién? para su jefe para el chancho con llapa de Rafael López Aliaga ha ido a hacerle campaña ahí está ahí está muy bien acá está gracias amigo me está fallando el celular no sé me lo están este boicoteando creo vete cualquier rato le meten un cochebomba ahí dice Montoya afirma que no tendrían 87 votos necesarios para aprobar la bicameralidad claro no son 87 votos oye imbécil son más de 30 millones de peruanos que no quieren la bicameralidad aplauso por eso amigo él estaba solo 87 votos el vocero de renovación popular Jorge Montoya indicó que no se contaría con los votos suficientes o sea 87 en el congreso de la república para aprobar una modificación en la constitución política del Perú que avale el cambio a un parlamento bicameralidad dice él tenemos que ver bien si es que se va a ver la votación ahora o después de la actual legislatura vamos a analizar bien el caso dice él precisó el legislador quien además mencionó que existe la opción miren miren esta bestia miren esta bestia amigos este es un chiste grueso de este imbécil por eso te dicen almirante de Tina por eso te dicen almirante de Azequia no respetas no respetas al pueblo peruano y menos carajos respetas a tu institución a esa institución tan grande que te cobijó durante 30 años como es la marina de guerra del Perú nuestra marina de guerra del Perú miren lo que dice este imbécil precisó el legislador quien además mencionó que existe la opción de un referendo es un chiste grueso o no chiste grueso pues amigo ya se dieron cuenta ya se dieron cuenta que no son los 87 votos son más de 30 millones de peruanos que no quieren la camarada no quieren la reelección de congresistas porque estos mafiosos querían hacer la reelección de congresistas ¿para qué? para postular para diputados y para diputados y para postular para senadores o sea estas bestias vivos querían salir del congreso con bastón ya ya con bastón ya Dice así siguiendo esa línea Jorge Montoya aclaró que existen dos posiciones claras en el debate entre los parlamentarios por un lado opinan que la bicameralidad es esencial dice y otros que creen que la convocatoria de una asamblea constituyente como una mejor salida el almirante en situación de retiro manifestó que el tema en cuestión se abordará en la sesión plenaria de hoy por un acuerdo entre todas las bancadas en la víspera de la finalización de la legislatura ampliada miren miren en lo que ha quedado este señor miren en lo que ha quedado haciendo el papel de imbécil porque para mí es una imbecilidad una burrada tanto ha discutido ha habido debates para decir que mejor hay que ir a un referéndum porque no tiene mayoría de votos es una bestia a ver alcen la mano los que quieren bicameralidad los que no quieren ya alcen la mano los que quieren reelección de congresistas ahí está amigo ahí está Montoyita ahí está Montoy ahí está tu pueblo que te apoya y fuiste a hacer el ridículo y te votaron como un perro sarnoso aplausos por eso amigo amigo no 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 esto esto está mal es que nos están entreteniendo ¿sabe por qué nos están entreteniendo con esta vaina de bicameralidad? porque están haciendo otra cochinada por abajo ¿me entiendes? ¿ya? ya lo liberaron a Samir Villaverde ¿por qué? ¿por qué lo liberan? y todo es por presunción presunción o sea que no es cortina de humo no es claro muy bien amigo cortina de humo pues cortina de humo ahora lo quieren sacar y yo sé que lo van a sacar con el estatus de perseguido político y la policía lo único que ha hecho es hacer su trabajo ¿por qué? porque si este miserable se fugaba así como le hicieron fugar a Alain García porque Alain García está vivo o está muerto está vivo está vivo está vivo y viene y viene y viene de acá la policía ha hecho su trabajo y parece que el general este nos ha escuchado que le haya hecho un seguimiento ahora ya Samir Villaverde sabe que lo tienen chequeado porque si se fuga si se fuga de nuevo pues ah ya acá el amigo acá el amigo tiene razón él dice ¿por qué? amigo amigo escúchame pues déjame vete ven para que hable ven pues ven ven entonces pues ya ya sé el amigo de qué tienda es ya ya de qué camiseta pero no quiere venir no sé a qué tendrá miedo ¿no? le dará chucaque alguien tiene un huevo ahí para pasarle de repente le da miedo a ver amigo miren el problema en sí ya amigo escúchame ya espérate espérate no la pregunta es bien clara acá estamos discutiendo ¿no? las estrategias que está usando Samir Villaverde ¿no? para poder qué estrategias ha hecho para poder salir del penal y la fiscalía las ha aceptado como valedera sabiendo que no están corroboradas ¿me entiendes? ya ahora dime tú a ver te voy a dar tres minutitos nada más amigo ¿eh? tres minutos nada más a ver primero no estoy con grito estoy con grito estoy con grito ahí 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 bueno primero debo felicitarte por la verantía y tu coraje de denunciar a este delincuente de Villaverde a quien se llama ¿no? Villaverde pero resulta ser el gran delincuente era aliado de este señor Silva que ha oído que también era cómplice de los sobrinos de castigo hay que decir la historia completa la verdad es que todos esos son una tira delincuente que están sacando el Perú eso hay que decir de manera que yo respeto tu opinión pero hay que denunciar a todos los delincuentes como al un mal saqueador como al Vizcarra genocida como este Sagasti hijo de su puta madre ¿no es cierto? que por meses y por meses déjame terminar y por meses también ya 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 no déjate ya 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 así es es eso es lo malo ese es lo malo no cuando uno quiere venir y quiere al al debate lo único que se va es sacar y hablar a la izquierda, o sea, de proticar a la izquierda, a la derecha no. Le pregunto por Jufibori, no quiere contestar. Le pregunto por Eran García, no quiere contestar. Él solamente se basa en lo que supuestamente son de izquierda. ¿Qué? ¿Vizcarra ha sido de izquierda? ¡No! ¿Ollantumal ha sido de izquierda? ¡No! ¿Zagastin ha sido de izquierda? ¡No! Entonces, pues, amigo, pero el señor se basa en los líderes supuestamente de izquierda. Este es uno de los que dicen que la izquierda no va a traer pobreza. Que la izquierda no están robando mucho, son asaltantes los de la izquierda. Entonces, amigos, si vayamos así a desproticar de la izquierda, entonces, ¿quiénes han gobernado estos 25 últimos años? ¿Quién han gobernado, la derecha o la izquierda? ¡La derecha! ¿La derecha, pues, amigos? ¿Y dónde diablos están las investigaciones que le están haciendo al señor Vizcarra por los 11 mil millones de dólares que se trajo de Estados Unidos para repartirles en su plan reactivo a Perú? Para darles millones les ha dado a las grandes empresas, canales de televisión, diario, mineras, ¿todo para qué? Para que reactiven, para que los trabajadores no se vayan a la calle. ¿Pero qué ha pasado? Hay muchas empresas que se han declarado en quiebra. ¡En quiebra! Y no le pagan los beneficios a sus trabajadores. Pero, sin embargo, está ahí. ¿Dónde está la investigación a la señora Susana Villarán, que se llevó? Que recibió cerca de 3 millones, creo, ¿no? 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares? ¿A dónde está? ¡Claro, pues! ¡No la investiga! ¿Sabe por qué no la investiga? Porque Susana Villarán no es de izquierda. Ella tomó el nombre de la izquierda. Es izquierdista. Acá hay muchos políticos, por ejemplo, sin ir muy lejos, ese señor Fernando Ropiliosi, ese también algún tiempo fue izquierdista. ¡Claro! Desproticaba de Keiko, que Keiko era la testaferro de su padre. ¿Ah? ¿Y ahora qué resulta? Que Fernando Ropiliosi se volvió neoliberal. Y ahora de Protica. ¿De qué? De la izquierda. ¡Claro! ¡Ah! De Alan García también. Entonces, amigos, hay muchas cositas, ¿no? Que a veces los amigos de Keiko Fujimori, los simpatizantes de Keiko de Renovación Popular, de Avanza País, les quieren esconder a su misma gente. Cuando fueron alcahuetes, entre ellos, se alcahueteaban todos los robos que hacía al país. ¿Qué? Sin ir muy lejos. Ahí está. Ahí está Rafael Rey. Otro camaleón también. Otro camaleón. Ahí está, ante los flores alados. El líder. Ese que cuando dice, en política no se pelea. En política no se discute. En política no se mete puñales. En política se conversa. Se conversa. Se dialoga. Ya. Se dialoga. Claro, pues, amigos. Y parece que antes de los flores alados le ha dado un curso adelantado a los miembros, ¿no? Supuestamente de izquierda y supuestamente de la derecha. Porque la censura, María Carmen Alba, ¿por quién no la censuraron? ¿Por los votos de quién? De... La de Valdemar Cerrón. De Quinto Pechido. Ahí está. Ahí está. Entonces, pues, ¿de qué le protica la derecha? Si han tenido la mano de la izquierda. ¿Por qué le protica? Ah, no, pues. Ahora ya, ya no es. Ya no es la investigación contra Cerrón. Ni contra otros, no. Las punterías se le han hecho aquí a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque según la señora presidenta del Congreso, puta de la derecha, puta, chorada y mentirosa, pero Castillo está solo. Pero Castillo está cagado. Y nosotros tenemos el apoyo de las fuerzas armadas. Y nosotros tenemos el apoyo de las fuerzas armadas. La llamaron a la señora Rosángela Barbarán cuando dirigió la marcha en la avenida Macay. Y saquearon las tiendas. ¿La llamaron? No. No lo llamaron. La llamaron al amoyano. Cuando fue a dirigir el paro de transportistas, ¿la llamaron? ¡No! Tampoco fue a cerrar todos los peajes. ¿Para qué? Y hagan bulla de cierre. ¿Para qué? Para que el pueblo se enardezca. Amigos, no me voy a ir, me voy a quedar para mi segunda disertación, porque acá tengo dos, tres discos del recorrido.